No sé por qué no me estaba pudiendo anotar acá, no sé, algo pasó acá. Yo realmente quería pedir, bueno, ya me voy a pedir porque ya es tarde en este momento, pero de verdad, los problemas de la niñez son diferentes, son muy diferentes. Y el abordaje es diferente, sobre todo los problemas que llegan al Senado, que tienen que ver con la vulneración de derechos de la infancia. Entonces, para mí por lo menos, yo pensaba plantear, pero ya se hizo muy rápido. Solamente quiero dejar, presidente, porque todos sabemos quiénes somos los que estamos en las comisiones de equidad y en las comisiones de derechos humanos. Es decir, una cosa es el tema de la juventud, que uno tiende más al tema de la educación, de la participación, etcétera, etcétera, y de muchos otros derechos. Pero en la infancia, justamente hace poco tuvimos una reunión conjunta de derechos humanos, equidad, legislación, creo, y otras, por el tema este de la violencia sexual. El tema del abordaje de la niñez, en serio, que necesita, no se puede hacer, igual que el tema de la violencia de la mujer. Es decir, es una cuestión a nosotros mismos como senadores. Algunos a lo mejor tenemos una formación médica, ¿verdad?, pero eso no es suficiente. En la realidad, si vamos a abordar los problemas de la niñez que hacen a la vulneración de derechos, y en este caso, encima, de derechos demasiado importantes, debería, tenemos que saber coordinar. Sí, hay un frente parlamentario de la niñez también, un diputado, que nosotros nunca trajimos a Senado porque no queríamos superponer con las otras comisiones. Solamente quería más, presidente, que para mí, que sea de juventud, ¿verdad?, porque son problemas. El niño no es un adulto en miniatura, ¿verdad? Hay que tener esa, hay que dejar esa visión, ¿verdad? El niño es sujeto de derechos, ¿verdad?, y tiene un abordaje diferente. Entonces, para mí no pueden estar mezclados, pero ya no me voy a oponer, solamente pedirle a quienes van a integrar esas comisiones, ¿verdad?, que coordinemos con equidad y equidad va a coordinar con derechos humanos porque probablemente vayamos a ser los mismos. Gracias, presidente.